Muy buenas, pues hoy estamos aquí con Iris Espinosa, luna de vainilla en Instagram, que nos va a contar un poco su historia, va a ser un podcast un poco diferente y lo primero es darte las gracias porque hayas aceptado mi invitación al podcast y lo segundo es que te presentes y empieces a contarnos esta historia. Bueno, gracias a ti Carlos por contar conmigo. Bueno, mi nombre es Iris, tengo 18 años, soy médico, soy médico residente de tercer año, estoy trabajando en Alicante y bueno, además de eso, soy powerlifter, empecé a competir en 2015 y creo que eso es todo básicamente lo que te voy a contar y bueno, pues el motivo por el que me has invitado a esta entrevista. Vale, bueno, el motivo es para que nos cuentes un poco tu historia en relación con la comida, has tenido, según me contaste, un trastorno por anorexia y quiero que nos cuentes un poquito esa historia, que crees que fue lo que lo desencadenó y un poquito introdúcenos la historia, vaya. Bueno, como te estaba comentando antes, la anorexia es un trastorno que es muy difícil a veces de diagnosticar, incluso la persona que lo padece, la familia que está alrededor, que está en contacto con esa persona, pues es complicado darse cuenta de lo que pasa. Hay que partir de una personalidad particular, yo siempre he sido una persona muy autoexigente, muy controladora con mis cosas, que me he exigido un montón, entonces bueno, lo que bajo mi punto de vista, en mi caso fue importante, que no fue un trastorno meramente basado en el físico, no era que yo tuviera una mala percepción de mí misma, pese a que bueno, esto empezó con 16 años, que es una época dura para todos, la adolescencia, pues inventar encajar, intentar buscar tu lugar en el mundo, saber quién eres y bueno, sumado a mi personalidad, con una situación familiar que desencadenó mi trastorno, por así decirlo, fue como yo empecé con el tema de la anorexia, no fue hasta años más tarde cuando yo me di cuenta de lo que había pasado, de hecho ya lo había superado cuando yo fui consciente de todo mi proceso y bueno, pues a raíz de esta situación familiar, yo sentí que estaba perdiendo el control de mi vida, estaba en ese momento en primera bachiller, que debido a mi autoexigencia, pues para mí bachiller fueron dos años muy importantes, porque yo tenía claro que tenía que sacar muy buena nota para intentar conseguir entrar en medicina, que fue la carrera que me planteé cuando yo estaba en primera bachiller, entonces pues yo mi autoexigía mucho, sucedió esta cosa que alteró completamente mi vida en ese momento y yo sentía que tenía que recuperar el control y lo que hice básicamente de forma inconsciente fue centrarme en estudiar, más de lo que estaba ya estudiando, fue casi obsesivo, podríamos decirlo así, y fue empezar a controlar la comida, yo empecé a intentar reducir poco a poco las cantidades y me obsesioné con el peso, me pesaba todas las semanas y es curioso porque analizándolo después yo realmente cada vez que bajaba el peso yo no me sentía más feliz ni yo me veía mejor en el espejo, sino que era como una sensación de que yo estaba efectivamente controlando el peso, es como yo me planteo que quiero bajar de peso y lo consigo, pero tampoco tenía un refuerzo positivo en el espejo, es decir, yo no me veía mejor, yo no me sentía más a gusto conmigo misma ni mi objetivo nunca fue estar más delgada porque yo ni siquiera que estaba gorda, sino porque pues eso, esa necesidad de control, me exigieron las notas, mis notas pues fueron muy buenas en ese momento y también pues me exigía con el peso y progresivamente fui bajando y conforme fui bajando y fui bajando, es como que no veía fin y una parte de mi subconsciente, porque eso, porque yo no era consciente de lo que estaba haciendo, es como que me estaba pidiendo parar en algún momento, yo en aquel momento cuando empecé con esto pues estaría pesando unos 52 kilos y cuando acabé segundo de bachillerato pesaba 46, pesaba 46 kilos. Entonces, la cosa siguió progresando entre medicina, más autoexigencia por supuesto, más trabajo, además llegas y compites con gente que es exactamente igual que tú, la gente que en general pues hemos sacado buenas notas en bachiller, somos tres o cuatro personas dentro de un curso de gente más o menos normal y llegas a medicina y tengo otras con gente que es, pues eso, que es como tú, es gente con muy buenas notas y claro, la presión se nota, la competitividad se nota y pues te exiges todavía más y yo seguía en mi bucle, en mi círculo y sigue perdiendo peso y sigue perdiendo peso hasta que digamos que toqué fondo, toqué fondo a nivel físico, anímico, personal, a todos los niveles, fue un descontrol, fue en segundo de carrera y fue cuando alcancé mi punto de peso más bajo, fue en Navidad, pesé menos de 40 kilos, llegué a pesar menos de 40 kilos y fue la primera vez que me asusté, fue la primera vez que me asusté cuando vi que marcaba 39 con algo, era una persona que me dio 1,61m, ahí me asusté. Además salía de una relación, de mi primera relación con un chico de medicina, que también me dejó así un poco, un poco trastocada, entonces bueno, se juntaron un montón de cosas, ¿no? La autoexigencia de la carrera, mi obsesión de controlar la comida como forma de intentar controlar algún aspecto de mi vida, porque cuando sucedió esta cosa en mi familia yo sentía que se me iba el control de mi vida de las manos y pues eso, la situación también con este chico que a mí me desestabilizó un poco, fue como el cataclismo y a partir de ahí pues la cosa empezó a mejorar, pero porque empecé a obligarme a comer, ahí sí que me asusté, ahí no fui consciente, es curioso, no fui consciente o no quise ser lo de que yo realmente estaba pasando por un proceso, un trastorno alimenticio, pero sí que ver ese peso me hizo pensar, ostras, para y vuelve a coger peso, porque esto está llegando a un punto insalubre, o sea, dormía fatal, me encontraba fatal, estaba deprimida, estaba cansada, no sé, era un desastre, la verdad es que era un desastre. Vale, entonces se resume en realidad en que tú digamos que sentías por tu situación que estabas perdiendo el control de lo que pasaba en tu vida y te centraste en lo que podías controlar, lo que estudiaba y lo que comías y en realidad no era porque tú te vieses gorda ni nada de eso, como se suele decir de la anoresia, sino simplemente porque decías, me voy a proponer perder peso y sigo bajando, sigo bajando y te daba un poco igual y no eras consciente de que estabas afectando a tu salud. Ok, escucha como suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo, escucha como suena.